Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, soy el director del Departamento de Mercados Financieros de Udefinanzas. Lo que voy a hacer es una breve presentación del módulo referente a mercados financieros internacionales. ¿Qué vamos a ver? Básicamente una panorámica de los mercados financieros más relevantes. Por un lado, los mercados de renta fija y de renta variable, pero además veremos los mercados de derivados, para qué se utilizan y analizaremos los mercados de fras de futuros y opciones. También complementaremos o completaremos la visión de mercados financieros con dos de enorme importancia. Por un lado, el mercado de divisas, veremos conceptos básicos del mercado de divisas, y por otro lado, el mercado de materias primas, donde veremos una clasificación de las mismas y cómo se forman los precios. Por lo tanto, el objetivo de este módulo es tener una visión panorámica del conjunto de mercados financieros que existen a nivel internacional.